Bueno, ahorita vamos a ver a Juancito cocinando. ¿Qué estás haciendo Juan? Entomatada. Es un pollo. Entomatada. No es mejor como se llama eso, pero... ¿Todo lo he hecho? Sí. Eso es así un poquito, pero ya se hizo. Pero eso no va a caber ahí en esa cacerola. Sí, sí. ¿Vos Jocelyn? Sí. No va a caber. ¿Verdad Juan? Ahí no va a caber ese bolado. Vale, están las cosas de la máquina. ¿Y Juan ya has trabajado haciendo comida? Trabajar no, pero sí he hecho comida. ¿Ahí has hecho comida? Sí. Está bonita Juan. Sí. Está bonita, fíjate. Ya le he mandado fotos al muchacho Juan. No, vea, ahí no va a caber esa carne. ¿Y eso qué es Chiqui? Salsita. Salsita Natura. Sí. Está bonita, fíjate. Mira bien la máquina. Salsita Natura. Salsita Natura. Y eso es para... ¿Se le echa cualquier comida o para qué es eso? Para... Para... Sí. Hasta los macarrones le echa. Ah, no. Los macarrones a los pezoles. ¿A los pezoles? Sí. A los huevos cuando quieras. Vaya, mira. ¿Viste? Que no le va a caber a Juan el poco de carne. Si le está creciendo es volado. Sí. Sí. Eso le va a... Hacer poquito. La otra la hubieras hecho. ¿Cómo le va a hacer poquito? ¿Creciendo le está? Es que el pollo crece. Pues sí. ¿No ves que está multiplicando? El pollo crece. ¿No ves que está multiplicando? Cabal. Cabal. No es una casa no la pasa ni arrocito usted. ¿Cuál arrojo usted? Un arrocito triste que quiero hacer. ¿Cuál arrojo? Un arrocito triste. ¿Para comer o para...? No me va a quedar arrojo. Bien, hombre. Con sopa de frijoles. No. Bien. Con sopa de frijoles. No. Con sopa de frijoles. ¿Qué tal? Pues sí. Con sopa de frijoles. No, señor. ¿Y con qué va a decir? Con sopa. Venga, venga, venga. Mira. Mira. Chiles, tomates. Para hacer este... Ah, le va a echar el frijol? No, el arroz. No. Bien. Para tener envuelto. Mire, ve con huevito otra vez. Pero es lo más delicioso. ¿Y cuánto vale esto? Unos 50. Ajá. Unos 50. Yo no haría la cacerola, la verdad. Unos 50, pero... Pero estas boladas están de más chiquitillas. Tres cuadras para cada uno. Unos 50. Unos 50. ¿Cuánto vale esto? ¿Me bajaste? Porque... ¿Te acordás que aquel día los compré 1.95 yo? Yo los compré a 3.4. ¿Cómo no? Pues si no, por ahora te estaba viendo yo pues... Este... Que me habías bajado. Dios, camarada. ¿Y qué busca pues usted? En una cantilola pues. Que no la lleve. Yo aquella chiquitilla voy a poner. Yo te miro bien bonita voy a tener. No, por eso me está poniendo la cámara. Yo la miro bien bonita la leyendo. Mira, pero mira que hacer una chiquita. Ay, yo, yo, ve. A ver dónde, a ver, para dónde agarraron. Este Juan creo yo que ya... Ya fue trabajada ya de cheque. 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 Con ese cheque. Nosotros como vamos juntos podemos decir... ¿Vos trabajaste ya para hacer comida? De cheque. Para no decir esas palabras que no le podemos decir. No, 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 no lo puedes decir. De cheque. Pues si. De cheque y más así. ¿Cómo es pues? Ah? ¿Te ocupas la zanahora mamá? No ¿Para el arono? No ¿Sabes para qué está bueno eso, chiqui? No ¿Para qué está bueno? Para comer con sardinas Es que están con sardinas también ¿Verdad? Le echan los frijoles también Ah, no, hombre Si usted quiere decir un ranchero Le echan, le pueden freír los frijoles y le echan esto Es que ya se me antojó comer con sardinas, fíjate Y de ahí la sardina se pone de sofreír y le echa esto Ya se me antojó ¿Manda a comprar una sardina, Lena? De aquí yo tengo mi arroz ¿Lena? ¿Mandaste una sardina? Allá, miramos, trae una que el día sobraron Vaya, de ahí, Lena Que la pegamos ¿Por qué no vamos a traer una? De veras, fíjate que le damos a Matisse que le voy a regalar una, fíjate Sí, salió a tomar aquí Está bueno Está bueno Aquí estaban bien aguardaditos los ojos Ah, no, hombre Allá estaba aguardado el caldillo ¿Ese es el consome, vos? Sí Va, chere, vos que ya ha quemado y aguardado O sea, que esa comida va a estar buena, pues, vos Esa comida va a estar calidad, ahí Pues, claro, o sea, hello Y ya va a decir quién lo está haciendo, pues ¿Y quién lo está haciendo, pues, Don Chiri? Miren, que no está haciendo, miren, miren Espérame, espérame No, ahí lo he puesto a menela Oiga, mamá, lo ha puesto Ahí lo he puesto yo a que me menela Esa es sal Es salita Es salita Y ya que te la regaste Porque la hubieras menela con aquella palota, mira Con esa, ve No Cuesta, cuesta mal No, es que, ¿sabes qué? Yo te dije Yo te lo dije Que esa ollita estaba muy... La más grande, pues La otra, la que es así, de altita, ve La que es así, ve La más altita, ve Esa ollita muy chiquitilla Si el pollo crece, dijo Liliana ¿Verdad? Pues, Silo, mira que Cuando sale el cascarón, después va creciendo, ve Esa es crece el pollo Y se me acabuche El aceituche Ese es el aceite Y ahí el café rico Va a trame el del rico, mi amor Ah, del café ¿Cómo es? Allá ¿Cómo es el aceite? ¿El del café? ¿Aceite rico? No, él no, él dice que le han dado sola Más sola Aceite rico Aceite rico es? Ajá, sí, denle un rato Y él queme de abajo Que se queme Entonces no va a hervir, vos Sí, pues sigue de abajo ¿Qué, qué? ¡Mire la cuchara! ¿Y eso qué es ahí? La pasta Es la pasta ¿Para qué? Para hacer albóndigas De veras, yo tengo que comer albóndigas Albóndigas Y este bolado ¿Cómo es esto? La pasta De la lasaña Ajá Ay ¿Y es para la lasaña? Sí Ah, no, ve ¿Y esa es capa que se pone encima? Sí, esas son capas Ah, capas son Vamos, sigámosla chiquis Sígueme lo bueno Sigámosla, sigámosla Síguela, síguela Vamos a ver Yo la voy a seguir a la Yosen A ver qué está haciendo Punto por punto Mucha Así se van a dar cuenta Qué es lo que está haciendo La chiquis Ajá ¿Verdad? Cada vez Pero mira el cocinero ¿Cómo me dice la palabra? Chef 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 A ver, yo no puedo decir Entonces no le digas Te voy a hacer ya cocinero No, yo le voy a decir Vos trabajaste para cocina, Juan Pero en tu casa Te da hambre ¿Verdad vos? Ajá ¿Dónde haces comida vos? Pero lo único que puedes hacer Son los huevos Huevos Solo huevos y sopa marruchán Poner agua para café instantáneo Ah Porque el café es el verde Se te quema el café vos No, 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 no El café tiene su escondidita Y él puede hacer su comidita Ah, no, ve Pero a vos no te gusta el pan ¿Verdad vos? No, el pan es de tarde Sí, pero de mañana A él le gusta Ah, no, ve Lo que pasa es que le da pena Decir que le gusta Y ve, Elena, ¿qué es paciente? Elena, échale jotes ¿Jotes? Sí Bien, jotes De aquel queda rico De eso, échale Ajá Ajá No, pere No, pere Echale jotes, Helenita Elena, échale jotes Ya la voy a echar Para que quise Pero échale algo, sencillo Sí Vamos a ver la refe Cómo la tienen esta gente De esto le hubiera echado También Ah, vaya, échale volado Ey, muchachas Pero ustedes tienen Topadita la refe ¿Papá? Topadita la pared La tienen Está llena Está llena Ah, vos dejás que este video Va a salir loco Como yo lo he grabado ¿Verdad, vos? Nos ponen a grabar Y nos ponen a grabar Pues sí, nos ponen a grabar Bueno, nos vemos en el próximo video Bye, bye